Programa número 455, martes 24 de septiembre de 2019. Y como ya empezamos a festejar nuestros 10 años en el aire acá en esta casa, Radio Conexión Abierta, hoy tenemos una invitada que no necesita de escándalos mediáticos, porque es una estrella de nuestro teatro a fuerza de trabajo, empeño y talento. Cuéntame el cuento del árbol láctil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíame, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, Ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, Ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los foleros. Contamíname, dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, Ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contaminame, mézclate conmigo, debajo mi drama tendrás abrigo. Fernando Bruno, coaferumisex. 30 años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo, 2955, Lanús Oeste. Turnos al 42251758. Soy Ana Llovino y acá estoy charlando con amigos acerca del teatro, tomando un cafecito. En Mañana Puede Ser Tarde, con Silvia y Rubén en el estudio, Miriam en la coordinación de aire, nuestro operador, siempre listo y atento, ¡Leo! Como una luna nueva, como el metro de Madrid, negro como una caries, un septiembre estudiante, como la certeza de que no sueñas conmigo, negro era aquel bar donde se esconden los malditos, de los amaneceres, de los repartidores de periódicos, de las agujas del sol, del amor del prójimo, allí la encontré. Como un suicida asomado al borde del precipicio, amontonando maldiciones sobre la barra de aluminio, temblaban sus ojos, el humo de mil cigarros, que fumó con un tipo, que la había besado, que la dejó una mañana, dormida entre las dunas de su cama, que se fue con otra, una madrugada, allí la encontré. Alguien me contó que llevaba cien días encerrada en aquel bar, pidiendo fuego a alguna pista, que le ayudara a encontrar la luz dentro del laberinto, y el mapa donde está escondido, el mapa un día de las promesas, donde solías naufragar, cien días escondiéndose del gris, lleno de marzo y sus atascos, tragando niebla por la nariz, soleando contigo en los lavados, curándonos a la encondida, sellando todas las salidas, buscando en un mar de Ginebra, una playa en la que encallar. Es una copa llena de cenizas, me miró, me dio el humo de sus manos, lo fumé a cambio yo, le conté que la ciudad la estaba esperando, que afuera llovía en madres selvas, que se acercaba el verano, que qué iba a ser de nosotros si decidía no venir conmigo, que saliera a desafiar al alba y sus asesinos, así la fe. Buenas noches, soy Rubén Damore, le doy la bienvenida a otro martes con invitados, con amigos, con música, como por ejemplo a Ismael Serrano, que va a tener mucho que ver la semana que viene Ismael, en este tema, llama 100 días, que él lo toma como la banda sonora de su vida, y a Ismael va a venir a dar un recital en noviembre, y no te digo que va a estar Ismael, pero ¿quién te dice? Alguien que esté con Ismael y que va a cantar con Ismael la semana que viene. Muy interesante, y va a cantar en vivo acá. ¡Uy, qué bien! Y se viene de La Plata para el programa. ¡Uy, bueno, bueno, una sorpresa! Ya vamos a hablar de quién es. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Re contenta con la visita que tenés tan esperada, y bueno, tan querida por todos, es increíble, muy querible. ¿Sí? Ya no vamos a hablar de eso. Bueno, arrancamos, como nuestra invitada es Ana Jovinoa, arrancamos Contamíname con Ana Belén, que también la admira nuestra invitada. Una tocalla de nuestra Ana. Y vamos a tratar de tirar la música para ese lado, aunque nos vamos a ir por otros lados. Y le agradecemos a muchos de los que nos escribieron, de los que siguen el programa, y agradecemos en especial a Vicky Buccino, que estuvimos el sábado. Estuvo fantástica en esta obra, Teresa, la obra musical, contando toda la vida de la madre Teresa de Calcuta, y dejándonos una pregunta, no solamente la paz, y los pobres, y los enfermos, sino esa pregunta que estuvo ahí rondando durante toda esa obra, ¿qué vende más? ¿La frivolidad o un personaje demasiado mediático, como fue la princesa Lady Di, que murió el mismo día que la madre Teresa? ¿O esta persona que ha dado su vida a los pobres y a los enfermos, dejando de lado su propia vida, dedicándola solamente a la solidaridad? Y el espectáculo se desarrolla con 23 actores en la escena, con una voz preciosa, y obviamente se destaca la voz de Vicky, por sobre todo, y la gente aplaude de pie, la obra es seguida por un paparazzi, que es el que relata la vida de Teresa, hasta sus últimos días. Y, bueno, la música original, Juan Manuel Bebacua, y el director, Julián Collados, que le damos un saludo enorme a los tres, que estuvieron acá visitándonos. Estuvieron en el Auditorio General Bengrano, con ganas de seguir en otro lado, y decimos que estuvo el viernes 20 y el sábado 21, sábado 21 el Día de la Paz, además del estudiante del Día de la Primavera, y el de las artes, pero el auditorio de los dos días estuvo a full, 1.200 butacas, las 1.200 butacas se vendieron. Y que estuvo espectacular, porque no solamente cantó, sino que hizo toda una composición corporal, donde el avance de la edad de la madre Teresa, se la veía en su propio cuerpo. La gente, todas aplaudimos de pie, la verdad que se fue muy contenta y emocionada, con la respuesta del público. Peggy Sol, a ver. Peggy Sol nos invita a su espectáculo, ¿lo tenés a mano o lo busco yo? Búscalo, porque yo se me levanta con esto. Bueno, lo busco yo, Peggy Sol. Gracias, Peggy, por invitarnos este fin de semana. No pudimos ir, pero vamos a tratar de ir, si no es esta semana, es la que viene. Y, bueno, reestrenan este sábado pasado, reestrenaron a las 20 horas, en el Centro Cultural Padre Mujica, la obra que se... la caracteriza, ella hace mucho tiempo que la viene haciendo, que es París, no era una fiesta. que ella hace la vida de Sara Bernhardt, la gran actriz... Sara Bernhardt, sí, bueno. La gran actriz francesa del principio del siglo XX. Va a estar... Bueno, arrancó el 21 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural Padre Mujica, y va a estar en Piedra 720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a disfrutar de Peggy Sol. Bueno, y le debemos la visita también a Pato Azor, que nos está invitando, este director que tiene dos obras en Buenos Aires, una es de Ascensores y la otra Hombrecito de Pan. Las dos son de Patricia Suárez, una escritora tan prolífera que está haciendo, no sé, una obra por semana prácticamente escribe. Patricia Suárez Rosarina, que nos debe la visita también. Ajá. Pasa que ella en sus ratos libres, ¿dónde va? A Rosario. Y a Rosario, que no le queda tan lejos. Y no, no importa, pero viene. Y le decimos a Pato que sí, este sábado, seguramente alguno de nosotros va a ir a ver la obra. O al Teatro Tadrón, a ver Hombrecito de Pan, o a Trombarte, en el pasaje Santa Rosa, 5164, ahí en Palermo, ¿qué vendría a ser el Palermo? Sojo. Sí, está bien. Bueno, la gente que se comunica con nosotros lo puede hacer a través de Facebook. Mañana puede ser tarde. Instagram. MPST Radio. ¿El Twitter? Arroba MPST Radio. Muy bien. Y nos vamos directamente a la presentación con una música que a la invitada le va a gustar. La vamos a presentar formalmente. A ver. Ana es actriz, directora y docente de teatro en diferentes instituciones. Recibió premios y reconocimientos de todo tipo, tales como los ACE, Trinidad Guevara, Florencio Sánchez, mención especial en el María Guerrero y otros más. Pero, pero, su mayor virtud es la relación que mantiene con sus pares. Y nosotros, desde este humilde lugar, hoy estamos en condiciones de afirmarlo y confirmarlo. Abrimos el mágico telón del escenario de Mañana Puede Ser Tarde para recibir a una talentosa. Bienvenida, Ana Jovito. Gracias a vos. Qué linda. Qué lindo conocerte, qué lindo verte actuar, porque la vimos actuar mucho. Y es un gusto porque, como bien dije recién, entre tus pares sos muy querida. Ay, qué lindo lo que decís. Sí, es verdad. Claro, hablaste de premios y cuando dijiste que lo mayor era el cariño de los pares, y sí, para mí también, coincido, digamos. Sí, coincido con esa opinión que tenés. Porque yo amo el teatro, pero lo amo también por la gente que habita en él. Bueno, y nada, sí, ser querida y querer es una de las cosas que nos ha dado sentido también a la vida. Exactamente. Así que tiene todo el sentido para mí. Exacto. ¿Y cómo llegás a la actuación? A la actuación, y llevo medio por mi gusto, por el teatro, pero desde muy pequeña, desde los tres años, mis padres, por suerte, me llevaron a ver teatro desde muy temprana edad. Iba a ver, qué sé yo, obras de Bufano, ¿no? El gran circo criollo. Claro. Bueno, y así, obras de títeres divinas. Y yo cuando empezaba a ver que el problema se resolvía, empezaba a hacer escándalo, a llorar. O sea, cuando se estaban por casar, ponerle el príncipe, la princesa, yo ahí lloraba, porque no quería que se termine nunca. No quería eso. Nunca, nunca. Y bueno, entonces, es así como mis padres se dieron cuenta que me gustaba, y me dijeron, anda a hacer teatro, ¿querés? Bueno, entonces a los seis años, empecé a estudiar, entre comillas, hacer juegos teatrales, con Cristina O'Connor, después en la Asociación Argentina de Actores con Mario Martínez, grandes docentes, que ahora Mario está en Entre Ríos viviendo, él es de Paraná y volvió, y Cristina creo que está viviendo en Mendoza, que también, pero genial, es porque ellos, desde muy chiquitos, nos hablaban de el conflicto, que era lo que construye lo dramático, que sin conflicto no hay escena, y así, jugando, pero muy seriamente, empecé a hacer teatro, después, ya a los doce años, en mi adolescencia, empecé a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿qué es esto? Y no quise saber nada, después de hacer una obra de teatro, que había llegado a hacer una obra con mi maestro, el show de los chicos enamorados, de Elsa Bornemann, un libro divino, que se llevó a escena, y era preciosa la obra, pero bueno, fue un extrañamiento que sufrí en la adolescencia, y un poco de vergüenza también, iba a hacer expresión corporal, con una maestra maravillosa, Estocoe, Patricia Estocoe, pero a escondidas, porque no quería que mis amigas se enteren, que hacía expresión corporal, me voy al gimnasio, y iba a hacer expresión corporal, así que en mi adolescencia, todo eso lo viví un poco con vergüenza, raro, raro lo que me pasaba, hasta que volví a la actuación, porque hice recreación, soy docente en recreación, y ahí había varios talleres, y uno era teatro, y un poco fogoneado por mis compañeros, que me decían, hey, tenés que hacer teatro, pues está buenísimo, lo que pasa cuando actuás, y dije, no sé, y así de casualidad, fui a acompañar a una compañera, una compañera de teatro, de recreación, mejor dicho, al teatro IFT, y me anoté por qué sí, y empecé así como por qué sí, y lo que me gustaba del teatro, era eso que vos decís, el vínculo con el otro, o sea, habilita el teatro, un vínculo lúdico, habilita una intimidad, con la máscara que nos ponemos, atrás de los personajes, habilita una llegada directa de alma a alma, que es lo que más me impresionaba del quehacer, ni siquiera es que quería ser actriz en ese momento, me gustaba eso que se hacía en las clases, y la percepción diferente de la realidad también, como bueno, a ver, no sé, por ejemplo, un ejercicio, caminamos en cámara lenta, y yo ahí dije, esto es lo mío, caminar en cámara lenta, en cámara rápida, no sé, llevarse de un dedo con un compañero, y dejarse llevar y llevar, digo, esto es lo mío, porque acá soy feliz, pero para mí ser actriz, era como decir, voy a ser astronauta, voy a ser actriz, no, me parecía algo demasiado enorme, y bueno, mis maestros me fueron habilitando, una vez más, como Mario, a los 12 años, a participar de obras que hacían, y eso, cada obra a la que me invitaban, era un premio, Eduardo Paveli, fue mi maestro en el Teatro IF, y me invitó a hacer obras en el Centro Cultural San Martín, y yo no lo podía creer, hasta que, bueno, llamaron para una audición, Cocinando con Elisa, que éramos varias recomendadas por maestros, hice la audición, y quedé en esa obra, actuaba la genial Norma Pons, y estaba dirigido por el genial Villanueva Cose, con una obra maravillosa de Lucía Larrajeón, en el Teatro del Pueblo, super premiada, claro, y nos fue muy bien, y eso me habilitó a mí, empezar a vivir de la profesión, digamos, pero sí, fue como muy, este, como que los demás, me empezaron a habilitar ese lugar, que para mí era puro juego, y ya te digo, un lugar demasiado grande, ver actores que, no sé, de repente en Cocinando con Elisa, venían a saludarme, Leonor Manso, Patricio Contreras, bueno, Ingrid, no sé, un montón de gente que yo admiraba, y de repente, tuc, tuc, eran de carne y hueso, y empecé a actuar inmediatamente, ya en el San Martín, en el Cervantes, entonces, este, ahí fui descubriendo que, que sí, que, bueno, en el lugar donde soy más feliz, es, es en una obra de teatro, o sea que, claro, vos tuviste algo de televisión, también, sí, creo que te vimos en Vulnerables, sí, sí, en Vulnerables, en Alas, en Alas, sí, pero lo tuyo es el teatro, algo también de cine, lo que pasa es que no podés hacer mucha cámara lenta, en televisión, te lo pone el técnico, en todo caso, claro, hay algo de la poética, que a mí me interesa, que se pierde un poco en el trabajo de televisión, o yo al menos no pude encontrarlo, no sé qué me pasaría ahora, cuando era muy chica, tenía así la conciencia, de que estaba en etapa de formación, yo empecé a hacer tele a los 22 años, y mientras mis amigas por ahí estaban en la facu, estudiando antropología, sociología, lo que sea, yo decía, yo estoy en una etapa de formación, y si me tengo que lavar para la tele, voy a quedar lavada para el teatro, y siempre más teatral para la tele, bueno, en ese momento también nos hacían decidir mucho, trabajabas en San Martín, en ese momento era o el teatro San Martín, o la tele, y ahora no, nada que ver, casi que es al revés, casi que si no estás en la tele, es más difícil que te llamen, incluso de los teatros oficiales, por esta cosa de la popularidad, sí, porque encontraron esa beta, que les parece que es así, lo que pasa es que la gente que sigue el teatro, que le gusta el teatro, sobre todo los clásicos, has hecho, bueno, historia, con esas tres antígonas, que te ha tocado hacer en la vida, tres antígonas de forma diferente, parece ser, con tres directores diferentes, tres versiones diferentes, exacto, una de Marechal, la otra que de un peruano, de José Guatanave, la de Marechal le hicimos, primero vino Antígona de Anuil, que me llamó Dora Milea, que en este momento está haciendo golpes a mi puerta, genial puesta, si pueden ir a verla, vayan los domingos, en el Celsi, bueno, Dora me llamó para hacer Antígona de Anuil, bella versión, bella versión, en La Carbonera, que ya es un teatro que cerró, después me llamó Carlos Yanni, para hacer en el Celsi, casi simultáneamente, vos estabas mirando las fichas, sí, casi, porque estaba haciendo Antígona de Anuil, y Carlos me llama, y yo le dije, mirá Carlos, que yo estoy haciendo una Antígona, me dice, sí, no importa, pero vas a ver que esto es diferente, y efectivamente, lo diferente es que es un monólogo, donde, hago todos los personajes, Creón, Antígona, El Guardia, Tiresias, una narradora, y tiene desde la versión, un teñido de nuestra realidad latinoamericana, la desaparición, la necesidad de enterrar el cuerpo amado, y luego me llamó Pompeyo Audivert, para hacer la Antígona de Marechal, preciosa también versión, en el Cervantes, así que estuve en diferentes, con Villanueva Cose, como Creonte, que te impone, no enterrar a tu hermano, digamos. Exactamente, sí. ¿Qué cosa con Antígona, que se reversiona, y siempre cae, como en un moldecito, para la realidad, de cada país, que la está volviendo a reponer, qué cosa que no podemos resolver los ciudadanos, los humanos, este tema de poder encontrar un lugar para nuestros muertos, para nuestros queridos muertos. Sí, también lo que no podemos resolver es que el poder tiene un lugar, a veces de una injusticia, avasalla a derechos humanos, y lo que Antígona tiene es, que a pesar de que el poder le dice, si enterrás a tu hermano vas a morir, ella con su amor, no puede vivir de esa manera, no puede vivir pensando al hermano vagando por la eternidad. Claro. En cambio, Ismena, que es la hermana, que ama tanto como Antígona al hermano, la domina el miedo, y creo que nosotros, como pueblo, u otros pueblos, siempre estamos en eso, los que se animan a enfrentarse al poder, y los que por miedo, porque los pueden matar, se quedan en sus casas, y aunque sufran las injusticias más terribles, prefieren obedecer. Entonces, eso es un tema eterno, ¿no? Sí, es un tema que trasciende las épocas, y que a la vez, cada vez que uno ve Antígona, dice, bueno, esto es lo que tiene la versión de Guatanave, ¿cuánto más Ismena somos todos, que Antígona, ¿no? Claro, hay muchas más Ismenas. Aquí, las Antígonas, está claramente, ¿no? Este, las abuelas, exacto, las madres de Plaza de Mayo, que salen a buscar, en el medio de una dictadura, a los cuerpos amados, a pesar de la amenaza. Pero, ¿cuánta gente se ha quedado adentro, diciendo, por algo será, que habrán hecho, o no te metas, y bueno, la verdad que hacer Antígona, este, últimamente, hace dos años que ya, que no la estoy haciendo, pero estaba, justamente, estaban buscando al cuerpo de Santiago Maldonado, en ese momento, y fue muy doloroso para todos, porque cuando estrenamos Antígona, si bien había, este, semejanzas con la realidad, de repente, era más la realidad de la dictadura que habíamos pasado, y de repente, ver, que un gobierno, este, seguía amedrentando gente, seguía desapareciendo gente, la, la Ministra de Seguridad, seguía protegiendo, a las fuerzas de seguridad, que desaparecieron un cuerpo, es muy doloroso, y bueno, y estamos ahí. Y sí, y sí que sí. Bueno, ¿podríamos pasar a las sorpresas? Dale, empecemos, seguimos hablando de... Les agradecemos a todos los que nos están, mandando mensajes para Ana, para nosotros, algunos vamos a leer, y después leemos el resto, por ejemplo, se conectaron, Natalia Boca, Miriam Penela, José María Mon Galear, Pato Tecocina, Silvillar, Silvana Poido Mani, del otro lado, Rubén Curarengo, 94.7 FM, Horizonte, Pablo Turchi, Patricia Lava Herrera, Ferchus Jesús Rosa, Daniela María Teresa Colliavini, se conectaron, y muchos dejaron mensajes como, Pato Tecocina, y dice, qué buena la música, qué lindo escucharlos, Daniela Damore dice, buenas noches, feliz comienzo de primavera para todos, que tengan un excelente programa, muchas gracias, acá los estamos viendo desde la tele de casa, mira, conectan a la tele, y bueno, nos mandan unas sonrisitas, María Teresa Colliavini, Patricia Lava Herrera, dice, acá estoy, amigos, Miguel Jordán dice, los abrazo muy fuerte, ahora vamos a hablar de Miguel, abrazo, Miguel, un beso enorme, qué linda persona, dice María Teresa Colliavini, qué tal, gracias María Teresa, un abrazo, Juli Juli, se unido a Rubén Curarengo, ya lo dijimos, Guillermo Daniel Contreras, desde, desde, ¿dónde estás?, desde Santiago de Chile, qué increíble, bueno, seguimos adelante, pero ahora le vamos a pedir a, porque no sé si vos tenés contador, nosotros tenemos contador, público nacional, no tengo, ¿no tenés? Sí, tengo, entran al veraz, le vamos a decir que nos ponga el lío, y vamos con un par de sorpresas para vos, damele consultores, tu asesor amigo, balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general, damele consultores, llamanos al 4240-0574, o comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar mis amigos les adeudo la ternura, y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura, que nos presenta la vida paso a paso. Bueno, nosotros te cuento, tenemos amigos en común, vos y nosotros, entonces le llamamos a esto que vamos a presentar toda la cadena de amistad, ¿por qué? Porque compartimos los amigos, tus amigos por ahí no son nuestros amigos, pero en este caso sí son nuestros amigos, y vamos a ir al primer amigo que seguramente lo conozcas. Bueno, estoy caminando aquí por Corrientes, y pienso en todo lo que me representa Ana, como compañera, como actriz, como amiga, siento un amor muy especial por ella, la siento entrañable desde el momento uno, que la vi sobre el escenario, después comprobé que era una persona maravillosa trabajando, adoro a sus hijos, a quienes también admiro, la admiro a ella en todo sentido, la siento muy cerca de mi corazón, y como anécdota quiero que ella cuente lo que hacíamos cuando viajamos a España juntos, lo que hacíamos con las películas, que ella lo cuente, lo que hacíamos con las películas del avión. ¿Quién es primero? Es Fran Pesqueira, lo amo, bravo Francisco, gracias Fran. Te amo Fran, qué lindo. Dentro de poquito nos invitó para el cumpleaños de él, que lo va a festejar en el Teatro La Comedia, creo que cae un jueves, y hay que llevar un alimento no perecedero. Muy bien. Para un comedor. ¿Se puede decir cuántos? Sí, sí, él mismo lo dice, 50, 50, con S o con C. Cambio el dígito. Exacto, lo amo, lo amo. A ver, contanos una anécdota. Bueno, a ver, qué es. Menos mal que dijo del avión, porque cuando dijo de las películas, como él habla tanto de películas todo el tiempo, es impresionante lo que hace, tiene que hacer un programa de eso. Dije, uy, no me acuerdo. El avión, sí me acuerdo. Bueno, en el avión, cuando fuimos el año pasado a España, viajamos los dos juntos, y entonces queríamos ver una película, la misma, entonces hacíamos play en el mismo momento, para ver lo mismo en el mismo momento. Y él decía, bueno, voy al baño, paus. Bueno, entonces, ¿estás? Dale, vamos, un, dos, tres, pum, pam. Vimos una genial con Carla Peterson, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que vimos dos así. Pero sí, eso, y Frank, que es tan divino, es tan romántico, él habla siempre con poesía, él construye poesía mientras habla. Me decía, ves, Ana, esto es la amistad, ir juntos a la par, esto, esto es, y para mí era un juego, pero él le ponía un valor, como a todo lo que hace espiritual, y por eso lo engrandece, todo lo que toca lo engrandece, porque tiene esa visión muy, de dimensión poética y espiritual, así que. El cordobés te conmueve. El cordobés, mira, es lo más. Hiciste una referencia de que viajaban a España el año pasado, pero este año también estuvieron. Sí, volvimos. Un éxito espectacular, estuvieron en el Festival de Teatro en Almagro, en Olmedo, y bueno, hicieron una pequeña gira, pero se llevaron grandiosos aplausos y títulos. Sí, fue divino. Hemos tenido un montón de cosas hermosas que han... Sí, todo nos sorprende, porque fuimos el año pasado con la discreta enamorada, invitados por el Festival de Olmedo, con la expectativa de ir y ya, eso era un sumum, estar en un teatro donde López de Vega había estado. Claro, comentamos que es el clásico español llevado por argentinos. Exacto. Era una obra de López de Vega, pero íbamos al teatro donde López de Vega había hecho sus obras. Es un corral de comedias. Claro. Era un desafío, digamos. Era un desafío, era un sueño. Muchos no habíamos pisado nunca Europa, algunos retornaban a la tierra de sus padres, como Fran, por ejemplo. Así que era... Y fue muy a pulmón toda. Pero luego fue también la discreta que nos invitó el director del festival, Nacho García, a volver ya con una obra que nos encargaron, que fue El lindo don Diego. Ajá, qué lindo. Entonces ya este año volvimos, sí, con ese festival más otros festivales, donde también hicimos la discreta enamorada. Entonces lo que está pasando es que nos estamos transformando en una compañía de repertorio. La pasamos muy bien juntos. Tenemos un gran director que es Santiago Doria. Y mis compañeros son geniales. Son lo más. Irene Almus, Moni de Agostino, Fran Pesqueira, que estuvieron acá el otro día. Sí, nos conocemos. Gabriel Virtuoso, Pablo Di Felice, Gastón Ares, Jazmín Ríos, en la producción Rosalía Chelentano. Bueno, y tuvimos a Maide Ariboz haciendo... Que Maide Ariboz es la vestuarista del gran circo criollo, esa obra que yo les digo que vi a los tres años. Entonces ahora estoy trabajando con ella, y esas cosas que tiene como el círculo, ¿no? Como que la mitad como te hace un círculo, sí, viste, pasa eso. Cuando ella estaba ahí con su vestuario, que es precioso, yo decía, ay, Maide, pensá que yo a los tres años, ¿entendés? Quería estar ahí a donde estaban esos actores, divirtiéndose. Sí, estás vestida por ella, claro, un vestuario precioso arma para ustedes. Una genia, Maide, una genia. Y nos quedamos en España, porque ahora viene alguien que te conoce. A ver. Muy buenas noches para toda esa gente hermosa de mañana, puede ser tarde. Gracias por elegirme para mandarle un mensaje a Ana Llovino, esa hermosa persona que está ahí en la mesa, hermosa compañera, hermosa amiga, con la que hemos compartido tantas cosas lindas estos últimos años. Y nos conocimos tanto y nos seguimos eligiendo como compañeras y como amigas. Y eso es maravilloso. Ana es una persona talentosísima en el escenario, es súper atenta, es perfecta en todo lo que hace en el escenario. Y en la vida también puede darse unas licencias, ¿no? Tanta perfección arriba de las tablas, ¿por qué no? Abajo de ellas, permitirse algunas licencias de distracción. Estando las tres, Irene, Anita y yo en Sevilla, con nuestra querida compañera Irene Almus, a la que amamos tanto también, es otro amor de persona, conociendo y deslumbrándonos con cada rincón de Sevilla. Bueno, Anita quizás puede contar cómo fue su primer encuentro con el supuesto río Guadalquivir. Lo dejo ahí. Un beso enorme para todos. No, 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 no. Río Guadalquivir, a ver. Gracias, Mónica de Agostino. La amo. Mónica, te amo. No, no me podés hacer eso. Bueno, yo tenía acá que quería ver el Guadalquivir. ¿Dónde está el Guadalquivir? Ya habíamos recorrido bastante, bueno. Y ese día íbamos a ir al Guadalquivir. Ellas, Irene, bueno, Mónica tiene el mapa acá. ¿Ah, sí? Sí, ella es ubicadísima, donde la ponga ya estudia. Vamos para allá, para allá. Irene es más desubicada, pero no tanto como yo. Y sabe leer mapas. Yo estoy como así. Y me gusta preguntar. Entonces me preguntan, disculpe, la calle tal, y ahí me mandan y yo llego. Más tarde, pero llegar, llego. Bueno. Cuestión que vamos a un parque que no me acuerdo, muy mencionado, pero no me acuerdo cuál es el parque. Y veo de repente un puentecito y veo gente en los botecitos y digo, ¡Chicas, el Guadalquivir! Sí, sí, empieza a tomar fotos. Y ella, yo las veo sin emoción, estaban cansadas, me habían abandonado, estaban atrás, así, así, y se reían mucho, pero así. Y yo digo, ¿qué pasa? Claro, y tomo más dimensión. De lo que ve, el Guadalquivir se cortaba y era como un lago de Palermo. Habíamos llegado como a los lagos de Palermo y yo estaba viendo en el lago de Palermo el río La Plata. Bueno, era un laguito así con la gente que andaba en botecito. Sí, me imagino. Hay que confundir un laguito a un río. Un lago artificial, totalmente artificial, que era un poquito más grande que esta mesa. Me parece que está España esa. Ah, sí, 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 es hermosa, pero no es un río. No, claramente. Y la que vamos a... Gracias, Moni. La que vamos a escuchar ahora me parece que anda por ahí también. Por favor, ponenos a la próxima invitada. Otra. Hola a todos. Bueno, un saludo para todos y en especial a mi compañerísima Ana que está allí con ustedes. Y esta es mi anécdota. Como hemos viajado juntas, tenemos varias, pero bueno, elijo una para que ella le ponga el final. Estábamos en Granada y queríamos ver un espectáculo de flamenco. Vimos un espectáculo horrible que nos defraudó muchísimo a las tres y en especial a Ana que era la que tenía más ganas de ir porque está en el tema, digamos. Pero una salida que tuvo un comienzo tan horrible tuvo un final precioso cuando volvíamos de ese espectáculo a orillas del río Daro creo que es. Llegamos a una terracita ahí en lo alto y bueno, y Ana va a terminar la historia. Les mando un beso a todos. Hermoso estar en su programa. Ana, disfrútalo. besotes. Gracias Irene Almus. Te amo Irene. Vos sabés que pensé que me ibas a hacer contar lo del espectáculo, pero te fuiste a un tema más lindo. Genial. Más light. Bueno, sí, efectivamente. Venía como medio frustrada el espectáculo y terminamos una terracita viendo la alhambra ahí. Uy, qué bonito. Y empezamos a cantar todas aquellas canciones de España que teníamos cada una en la memoria. entonces empezamos con Serrat Mediterráneo y cantamos las tres Mediterráneo mirando la alhambra o tío tío Alberto con Irene me acuerdo de haber cantado tío Alberto qué suerte tienes cochino pero con una cosa de haber traído la historia de una vida ¿no? ahí y las tres ahí estaba Moni también y fue precioso a veces yo las dejaba cantar a ellas porque son dos diosas cantando y las filmaba y así que fue un sueño cumplido qué lindo por las tres conocer la alhambra juntas y esa terraza el atardecer ahí atrás de la alhambra y nosotras tomando nada no tomamos nada no, nos habilitaron la terraza pero no podíamos tomar nada porque estaba reservada la mesa para una así que estuvimos ahí de garrón pero no dejaron qué linda esa unión de la historia particular de cada una con esa imagen que estaba dándole un moño a toda esta experiencia un sueño realmente un sueño pero de esos sueños que uno no llega a soñar sino que superan los sueños hasta acá fueron anécdotas nos vamos a dejar una anécdota para el final pero lo que viene son dos saludos de gente que te conoce música maestro buenas noches a la gente hermosa de mañana puede ser tarde cómo les va bueno aquí estoy para saludar muy especialmente a una persona que piensa en teatro ríe en teatro sueña en teatro vibra en teatro vive en teatro Ana Yovino es un placer siempre verla en el escenario ser su compañera o verla y disfrutarla desde la platea siempre Ana es una persona imprescindible en estos territorios de escenarios y sueños yo la quiero mucho creo que mucho más de lo que ella sabe hemos trabajado juntas un par de veces y ha sido un verdadero placer y una verdadera fiesta teatral y de verdad siempre que la tengo en la platea me emociona mucho y siempre que me siento en una platea verla me emociona más Anita te quiero mucho felicito y celebro tu trayectoria tu pasión tu sonrisa beso enorme aquí Estela Matute que en este momento mientras me escuchan estoy haciendo a Gertrudis así que bueno les mando un beso a todos espero que estén teniendo un divino programa y un hasta pronto para mañana puede ser tarde y un hasta pronto para Anita chau gracias Estela Matute porque esta obra está en el Teatro La Comedia la fui a ver divina yo también te quiero muchísimo Matute hermosa que hermosa obra gracias esto me me estoy totalmente conmovida me siento como en mi cumpleaños de 15 algo así como bien como la zafamos bien no pero que hermoso regalo bueno fui a ver Gertrudis si te gustó maravillosa Estela está espectacular y una reescritura de la historia porque uno cuando terminas de ver Gertrudis que estuvo también en cartelera el año pasado y ahora y decís esta Gertrudis que hizo que le pasa por el cuerpo y le pasaban muchas cosas muchas cosas que quedaron como en sombra porque era una época donde todo lo que le podía pasar a la mujer quedaba siempre en sombra si el deseo estaba en sombra el deseo el respeto por su deseo si es una versión muy feminista muy feminista pero está muy bien hecha y el escritor es una cosa es su marido Fernando Busante muy bien Fernando y la dirección también compartimos director Santiago Doria Santiago Doria tenemos que conocer a Santiago Doria bueno como seguimos con música flamenca porque sabemos que te gusta la música flamenca me fascina si acabo de hacer un espectáculo dirigí Federico Poema del Cantejondo Ingrid Pelicori hacía Federico y un grupo de gitanos cantaban Cantejondo y dos flamencos Marcela Suez es también la coreógrafa del espectáculo bailaba entonces ahí la poesía de Federico con Cante y con Baile la verdad que fue hermoso ya repetiremos los voy a invitar ahora que estamos más conectadas ahí está los invito y si no nos mandas un mensajito o tenemos el teléfono perfecto en noviembre el 2 de noviembre tenemos una fecha en la zona mediterránea así que están invitados muchas gracias ya lo vamos a agendar bueno vamos a un gran amigo nuestro que también vamos a decir lo que es lo que está haciendo adelante Leo a mis amigos de mañana puede ser tarde les mando un abrazo muy fuerte y gracias por todo lo que hacen por la gente que hacemos teatro este cariñoso saludo lo extiendo a Ana Llovino que es una excelente actriz abrazo fuerte a todos y sigan con ese maravilloso programa gracias Miguel Cordán nuestro Michael Jordan ah si claro tenés abrazo Michael Jordan Miguel Cordán que está está haciendo gira con la obra Heridas del Viento la verdad que es una obra maravillosa porque es el redescubrimiento del amor ese amor que a veces queda el amor que a veces los padres siguen continuando con su vida y los hijos lo niegan porque piensan que los padres no sé somos estatuas que tienen que seguir siendo padres y cuando se descubre la otra cara de la moneda la otra parte de la vida puede caer bien puede caer mal pero bueno acá es la reacción de ese hijo que está descubriendo una parte que no conocía de la vida amorosa de su papá y ellos tienen la virtud de sacar el teatro al Gran Buenos Aires está con Mariano está con Mariano ah Mariano Fernández exactamente Mariano Fernández y va a estar el 29 de septiembre y el 6 de octubre en La Plata en el Teatro Estudio en la calle 3 386 a las 20 horas el 19 de octubre en Azul ay que lindo que se sube el 20 de octubre en Olavarría el 1 de noviembre en Huilde y el 16 de noviembre en San Pedro y sigue en Ramallo va a estar el 17 de noviembre va a recorrer Gran Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires con esta obra y lo que él me decía el otro día me decía ¿sabes qué pasa? cuando vamos a hacer este tipo de cosas la gente nos espera además para saludarnos y sacarnos alguna foto para decirnos gracias por traernos el teatro porque nosotros por ejemplo la gente de Gran Buenos Aires nos cuesta dinero llegar a la capital y si queremos comer algo y estacionar el auto si tenemos auto más la entrada entonces hay que contar mucho claro entonces de esa forma ustedes cuando lo traen en el barrio nosotros los disfrutamos a ustedes y de paso ahorramos unos mangos claro se hace accesible claro es generosidad cuando se lleva al teatro a otras localidades si es lindo también para el artista trabajar y viajar conocer un lugar y trabajando es conocerlo doblemente porque no vas de turista ya conoces gente exactamente y el teatro se vive de otra manera también acá por ahí es más frío y en el interior en teatros chicos acá no pero allá en el interior la cosa se vive distinta si, si tienen como más sed también claro bueno vamos a nuestro saludo estrella a ver Leo ponemos nuestro último saludo estrella hace tres veranos una actriz se subía y se bajaba de los bancos de la galería de una calle de la escondida en Tigre ¿para qué? unos meses después una actriz subía emocionada al escenario del teatro el nacional ¿para qué? Ana contestá vos los dos ¿para qué? te mando un beso grandote te quiero Santiago Doria viste lo conocí bueno lo lograron me hicieron te emocionaste me emocioné porque por el cúmulo que gente que adora la perlita que te hizo llorar porque venías ya emocionada con todo este cariño si porque además bueno han elegido gente muy querida muy querida gracias no por favor no por favor este ¿cómo fue la pregunta? ¿para qué me subía? ¿para qué me subía? al banco de la escondida ok y porque Santiago nos llamó al primer a los que estábamos ahí en el elenco de la discreta enamorada para empezar a leer la discreta enamorada y como él es muy juguetón y en ese sentido este claro es lo que me encanta de trabajar con Santiago es que él sabe mucho él es riguroso pero él se permite jugar y es lo que a mí me unió al teatro como les contaba es el vamos la capacidad de juego que ahí se sigue jugando bien y Santiago nos hizo subir a un banquito que tenían en la quinta donde estaba él para empezar a hacer la escena leída el banco era un balcón claro y ahí Mariano Macei me hablaba desde abajo pidiéndome la mano y después él tenía unos banquitos que nos mostró hechos en cartulina decía ven así es el balcón así son los sillones una idea fabulosa una capacidad síntesis un recurso impresionante porque así tal cual lo habrán llevado a España claro sí en realidad en el Correo de Comedias como ya tiene balconcitos no hizo falta los bancos pero este verano sí hicieron los bancos especialmente para que para que estemos allá en el Festival de Olmedo a mí me encanta así que sí ese recurso es solamente un director que tiene mucho poder de síntesis y luego me subí ¿para qué? en el Nacional ah en el Nacional a recibir el premio A.C.E. como actriz patagónica por la discreta enamorada y fue hermoso que estuviste haciendo en estos años todo fue premiado nominado ahora estoy nominada para también el A.C. como actriz alternativa y no solo yo sino Francisco Pesqueira Irene Almus el espectáculo que involucra a todos está May Déril está Santiago está Gardelín así que tenemos siete nominaciones bueno nos queda un minuto yo te quería preguntar una cosa cuando hoy en el título decíamos que ella es docente en varias instituciones pero vos también tenés un instituto de teatro digamos que fui docente en muchas instituciones ahora tengo un estudio que es Espacio Jovino estoy dando un taller de Lorca que ya empezó y va muy bien y después Poesía en Acción que es un taller acerca de la acción dramática pero en los poemas y eso lo empecé en el Celsit pero ahora ya lo estoy dando en mi estudio ¿qué proyectos tenés? así que se pueden contarlos por ahora estamos estamos viendo qué obra vamos a hacer con la compañía qué bueno es qué bueno haber formado la compañía sí porque los unifica la compañía es buenísima porque es un lugar de crecimiento para todos y creo que para el público también alimenta a todos a los que estamos como elenco dirección y producción y al público porque tener un acceso al teatro inverso pero que llegue de una manera fresca liviana juguetona como creo que somos todos ahí es conocer realmente el teatro inverso porque imagínense esos poetas cómo se divertirían armando esos parlamentos inverso entonces cero solemne creo que nos beneficia es un proyecto que beneficia a muchos y a muchas y después como proyectos tengo solo sueños o sea volver a hacer una obra con mi maestro volver a dirigir volver a dirigir escribir que no hablamos de la mujer foca que estuve leyendo y me encantó hablar de foca es una obra que hicimos hace dos años sí sí hermosa la verdad fue hermosa esa experiencia muy metafórica sí una música que hacía todos los personajes con su música Maya Mónaco estuvo muy lindo un cuento musical sí escrito por ustedes también sí escribimos nosotras sí pero bueno ahora esto es una etapa del año donde estoy con muchas clases y eso y viendo que hago porque no sí estoy contenta pero todavía no es algo en pausa nada concreto nada concreto concreto Ana muchísimas gracias por venir a nosotros fue un gusto tenerte viste que cuando hablamos de la entrevista dijimos pero vos me llamaste dijiste no pero mira que levantaron el lindo don Diego sí pero te quiero decir que volvemos con el lindo don Diego en noviembre porque ya nuestro compañero digamos lo tuvieron que operar y el reposo es hasta octubre en noviembre volvemos al centro cultural de la cooperación es una muy buena noticia los domingos a las 5 de la tarde así que bien muy bien nosotros felices de tenerte yo también seguramente va a ver otra vez y nos vamos a seguir viendo en el teatro hermoso programa si te gustó te sentís cómoda pero súper cómoda y además divertida que me encanta gracias así queremos nosotros le mandamos un beso a todos los que nos escribieron que siguieron escribiendo a los oyentes y los dejamos con Ana Go With Him que es un tema de los Beatles sí para un pequeño homenaje para un homenaje a Ana sí chau Ana chau Silvia 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 Silvia